Ya está abierta al público en el Centro Documental José Luis Cano la exposición Consecuencial, que muestra la colección de cómics de la Red Municipal de Bibliotecas, basada en los ejemplares que donase en vida Antonio Moreno, el recordado librero de la calle Las Huertas. Esta exposición ha sido ubicada en una sala de la segunda planta del edificio y en su organización han colaborado Juan Torres, Pedro Fuertes y Salomón Caguas, en la que los visitantes podrán leer, ojear e interactuar con los ejemplares. La muestra estará abierta a las visitas del público hasta el 8 de enero, aunque los ejemplares quedarán en la sala de forma permanente. Hemos visto la oportunidad, el poderlo catalogar, contar con el apoyo de nuestra directora de la biblioteca, del equipo técnico de la propia biblioteca, pero también de Juan Torres, un apasionado del comi, otro algecireño, que bueno, estoy segura que ha disfrutado y él lo contará mucho, ha disfrutado realizando este trabajo y bueno, a partir de ahí nace esta exposición temporal, pero que también quedará como exposición permanente dentro de este gran edificio. Consecuencial, alberga casi 50 años de la historia del cómics en España. Obras clásicas de los años 60, recopilaciones, álbumes y revistas. Pasan por publicaciones españolas, tebeos, europeos, americanos, bélicos, manga. Y aquí pues cada uno puede llegar, escoger la sección que quiera y descubrir que aquí todas las aventuras escritas y por escribir están ya impresas en tinta y es una oportunidad estupenda para ver que la red de bibliotecas no sólo dispone de libros y también dispone de tebeos para todas las edades. Quien quiera venir aquí puede descubrir un mundo increíble que forma parte de nuestra herencia, de nuestra cultura, ya que en España es el cenit ahora mismo de la creación del cómic fuera del extranjero y también mucho dentro de nuestra patria. La delegada de cultura Pilar Pintor ha tenido palabras de recuerdo para la memoria del librero en cuyo establecimiento se realizaban intercambios de libros, novelas y tebeos y ha explicado que esta actividad se enmarca en el ámbito de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas que se va a desarrollar a lo largo de la semana. La exposición se complementa además con un taller de iniciación al cómics que imparte Juan Torres en el Centro Documental.